La libertad viene pronto, pero cuando hay caos, porque va a haber mucho caos antes de la libertad, la instrucción a los seres, los espíritus que no tienen cuerpo físico, es que se acerquen a un árbol. O sea, tierra, tierra, y que esperen ahí, abajo de ese árbol. O sea, tierra, y que esperen ahí, abajo de ese árbol. Y se van. Que esos seres que no tienen cuerpo físico, si se ponen al lado, si el Lucky Bamboo, gracias. Si se ponen al lado de un árbol en el momento de eso, van a estar perfectamente posicionados para esa liberación que ellos están esperando.